Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUE. En esta oportunidad, junto a la doctora Magda Torres, vamos a hacer un... o sea, decidimos grabar este video que intenta reproducir un poco la sesión educativa que tuvimos dentro de la beca con respecto a este tema que nos parece que es bastante interesante y es cuánto volumen o cuánto líquido le pongo al paciente que tengo al frente. ¿Necesita volumen para reanimarlo o en realidad lo que necesita son otro tipo de intervenciones? Esta pregunta suena simple, pero es bastante compleja y en realidad la respuesta que tenemos es bastante general y no hay una respuesta específica, o sea, no hay una respuesta única en cuanto a cuánto volumen le aportamos al paciente. Bienvenida, Magda. Gracias. Sí, yo creo que ese es un tema que vemos todos los días y todos los días vemos pacientes que son insuficientes cardíacos, insuficientes renales, que llegan por ejemplo en sepsis y no sabemos hasta cuándo ponerle líquido. Y de hecho por eso nació ese tema, por un paciente insuficiente renal que no sabíamos, no sabía yo cuánto líquido ponerle, así que me acercé al doctor Pineda y su respuesta fue le da el paper y después hablamos. Lo que solo traduce que la respuesta yo tampoco la tenía y la sigo no teniendo, pero efectivamente en relación con este paciente específico y asociado a que yo sabía que en el fondo de las semanas, hace muy poco tiempo había salido publicado este paper en el Rational Clinical Examination, decidimos armar este seminario y este video. Este paper lo que trata de buscar es contestar esta pregunta, es si el paciente que tengo al frente, que está hemodinámicamente inestable, va a responder a un bolo de fluidos endovenosos. Fue publicado en el año 2016, hace un mes probablemente, un poco menos, en el YAMA. Es un trabajo que es interesante, es un trabajo de revisión en el fondo, donde se le asignan LRs, tanto positivos como negativos, a ciertas características que se han utilizado como predictores de si el paciente va a responder a volumen o no. El trabajo es en un setting bastante específico, pacientes que ya han recibido 3 litros de suero fisiológico y que pese a esto siguen hemodinámicamente inestables. Y la pregunta va orientada más hacia si mi paciente necesita más volumen o no necesita más volumen y necesito pasar a algún otro tipo de intervención. Y a modo de ejemplo, ese día en la reunión pusimos esta radiografía con un caso de un paciente que llegaba remitido de otro lado con una infección urinaria en tratamiento, pero que había remitido porque había presentado dificultad respiratoria. Y lo único que teníamos era un paciente anciano, febril, con esta radiografía, que evidentemente tiene una cardiomegalia, que tiene estos alambres que nos muestran que ha tenido una cirugía cardíaca, que podemos decir que tiene el flujo redistribuido. Y la duda es si tengo un paciente escéptico, anciano, con estos antecedentes, con este corazón, con este pulmón, cuánto líquido le pongo. Y en nuestra evaluación primaria lo que teníamos era un paciente polipnéico respirando a 32 por minuto, desaturando a 82 con una fiados al 30%, hipotenso, taquicárdico, mal perfundido, en un sopor superficial con neumoglucotés de 100 y paciente febril. Es interesante toda la amplia gama en el fondo de diagnósticos que uno puede plantear en este paciente e intentar darse cuenta de qué es lo que le está pasando a este paciente. O sea, cuál es la causa de la condición clínica que tiene el paciente que tenemos al frente. Ahora, así a grande rasgo y mirando estos números, imaginándose al paciente, un paciente que está en shock. Y como un paciente que está en shock, requerimos en el fondo más información. Hay que tener claro que requerimos primero tomar algún tipo de acción con este paciente porque si no vamos a dejar de tener pacientes luego. Y segundo, uno está pensando en el shock y está pensando en la causa. Todos sabemos y hemos leído los libros y las causas de shock, etc. Quizás no es tan relevante desde el punto de vista práctico esas divisiones, pero sí necesitamos saberlas y necesitamos saber qué ir a buscar para tratar de elegir la mejor intervención que saque el paciente de la condición clínica en que está actualmente. Les mostramos nuestra evaluación con ultrasonido, que está dentro de las herramientas que uno debería utilizar en un paciente en shock. Y primero tenemos la ventana cardíaca, esto es una pical de cuatro cámaras, que muestra que el paciente tiene una contractibilidad que si bien no está francamente disminuida, tampoco es normal. O sea, está en algún punto intermedio entre lo normal y lo francamente disminuido. Recuerden que desde el punto de vista de la evaluación ecográfica realizada por el médico de urgencia, nosotros somos muy buenos determinando cuándo la contractibilidad está normal y somos muy buenos determinando cuándo la contractibilidad está francamente mala. O sea, cuando el paciente está en shock cardiogénico. Para todo el espectro que hay entre medio, lamentablemente no somos tan buenos y tampoco está dentro de los objetivos de nuestro examen, el, por ejemplo, medir una fracción de inyección o el tratar de objetivar la función cardíaca desde ese punto de vista. Nosotros hacemos una evaluación bastante simple de tipo cualitativa donde podemos identificar los extremos del espectro clínico. O sea, cuando la contractibilidad está muy mala o cuando la contractibilidad está muy buena y normal. Este caso, lamentablemente, queda entre medio. Ahí está, es nuestra ventana pulmonar donde vemos las líneas B que están desde la pleura hasta el fondo de la pantalla que en el fondo se traduce en congestión pulmonar. Y esta es nuestra vena cava que como vemos mide menos de 2 centímetros y que colapsa con la inspiración. Entonces, en resumen tenemos un paciente que está francamente choqueado. Tenemos alguna... Ya no podemos hablar... Y esto fue interesante, fue uno de los puntos que se discutió durante la reunión. Ya no podemos hablar de un choque diferenciado. Cuando uno habla de un choque diferenciado habla de un choque que en realidad lo hemos pasado por distintos filtros y todavía nos queda la duda de por dónde va la cosa. Y hay pacientes que son así. Pero ojo porque este paciente ya lo pasamos por un filtro y si bien no tenemos claro qué es lo que está pasando sabemos que algunas cosas que no son. Un choque obstructivo, por ejemplo, no es. ¿Por qué? Porque con el ultrasonido descartamos que tuviera un neumotórax porque estamos viendo que no tiene derrame pericárdico y que no está comprimiéndose del ventrículo derecho. Por lo tanto, un choque obstructivo no es. Un choque cardiogénico es poco probable que sea. Tenemos al frente un paciente que está hipotenso, taquicárdico, desaturando, mal perfundido y nos encontramos con una contactibilidad que si bien no es normal tampoco parece ser la causa de la hipotensión, la mala perfusión, la desaturación, etc. Tenemos un pulmón que sí está congestivo, como bien dijo Magda, que en realidad lo que tiene es un síndrome interticial y que encontramos esto en distintos puntos. Ahora, desde el punto de vista clínico este paciente pudiera ser un choque cardiogénico, sí, poco probable por lo que vimos en el eco, pero también podría ser un paciente con un choque séptico y un distrés respiratorio, por ejemplo, y con un corazón malo de base. Por lo tanto, parece ser que el caso está orientado más hacia un choque de tipo distributivo y probablemente se pondrá en una sepsis. Es interesante como solamente con estos datos uno puede armarse una idea de qué es lo que está pasando con este paciente. Y la pregunta en realidad más importante y desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista del pronóstico del paciente es qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué hacemos con este paciente que se nos hemos descrito como un paciente que está inestable y que se nos está muriendo al lado? O sea, algo tenemos que hacer. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Como siempre, nuestro mantra lo pasamos al reanimador, oxígeno, vía venosa, monitor. La respuesta casi automática de nuestros becados cuando estábamos haciendo el seminario fue vía venosa, monitor, oxígeno y volumen. Está bien porque muchas veces nosotros mismos hemos insistido que un paciente en shock salvo muy honrosas decepciones probablemente una carga de volumen no le va a hacer mal. Las decepciones en el fondo es el shock hemorrágico secundario a trauma donde efectivamente el volumen puede tener algún efecto deleterio en el paciente y el otro quizá es en un shock sustitivo secundario un TEP. ¿Por qué? Porque si yo hago una carga de volumen vigorosa lo que voy a lograr es distender más aún ese ventrículo derecho que ya está distendido porque el problema es que hay una obstrucción fija a la salida del flujo del ventrículo derecho. Por lo tanto flaco favor le hago al paciente si lo sobrecargo más todavía aumentándole el retorno venoso en el fondo y aumentando la precarga con la carga de volumen. Entonces es cierto la respuesta es volumen ok está bien pero ¿cuánto? Y hay un montón de otras preguntas que se desprenden de esta misma que es ¿hasta cuándo? ¿a quién? ¿cómo lo hacemos? Y parte de los objetivos de hacer este video y de la sesión que hicimos fue tratar de ver qué paciente es el que va a responder a volumen y cuáles son las características en el fondo que debería tener una carga de volumen como para indicarla y que tenga efecto. y como bien dijo el doctor Pineda las preguntas que surgen son ¿para qué le pongo volumen al paciente? ¿para qué? para aumentar el gasto cardíaco claro ¿cuánto volumen tengo que ponerle para lograr este objetivo? ¿hasta cuándo le pongo el volumen? ¿y a quién le voy a poner volumen? ¿a todos los pacientes se los pongo igual? ¿o todos los pacientes son de una manera diferente? ¿cómo deberíamos entender qué significa ponerle volumen? Ponerle volumen no es lo que vemos habitualmente de que le indican una cierta cantidad de suero a que gotee y que pase en el tiempo que sea etcétera no es algo que debería ser así desordenado o sin una intención clara es ahí cuando nos metemos en el problema ¿para qué? como bien decía la doctora Torres lo que estamos buscando indirectamente es aumentar el stroke volume aumentar la cantidad de sangre que bombea ese corazón por latido ¿ya? ¿para qué? para que haya más oferta en el fondo de flujo para ser distribuido en la zona donde me interesa que se mantenga bien profundidad ¿ya? que dependiendo de la gravedad del paciente en prioridad debería ser el cerebro y el corazón para partir ¿ya? el paciente en shock se produce una redistribución de flujo que es bastante interesante y la piel el intestino todos estos órganos que pueden tolerar en el fondo un periodo de hipoflujo a expensas de que el cerebro y corazón se mantengan bien perfundidos entonces lo que yo trato de hacer es aumentar el gasto cardíaco para que haya mayor cantidad de sangre disponible para perfundir cerebro corazón y después el resto de los órganos ¿hasta cuándo tengo que saber que si yo busco este efecto es un efecto que es absolutamente limitado? o sea que no es eterno yo no le puedo pasar 10 litros de volumen a alguien y esperar que mejore y mejore y mejore el gasto hay que saber hasta cuándo y cuándo parar ¿cuánto? necesito saber cuál es la dosis suficiente para lograr el cambio dinámico que yo estoy buscando porque si le indico 500 en 3 horas acuérdense que en medio de 30 minutos el 90% de lo que pasamos de fisiológico está fuera del intravascular por lo tanto no tiene ningún efecto tienen que ser volúmenes definidos en un tiempo definido y ¿a quién? la respuesta fácil es al que lo necesite o al que vaya a responder en otras palabras al que si yo le pongo la carga de volumen va a aumentar su gasto cardíaco va a aumentar su volumen latido y va a permitir que el paciente salga del estado de choque en que se encuentra ahora probablemente y como ustedes comprenderán no hay una respuesta fácil a esto suena fácil pero creo que es un buen primer paso importante el entender qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos buscando porque de esa manera podemos entender cómo interpretamos lo que estamos leyendo entonces tenemos que tener en cuenta que a mayor volumen que le pongamos al paciente mayor sobrecarga le vamos a poner y por lo tanto vamos a aumentar su mortalidad debemos identificar en qué punto de la curva de Frank-Stalin está nuestro paciente para no llevarlo a una sobrecarga de volumen o un edema pulmonar entonces la pregunta es cómo responde mi paciente a una prueba de volumen para saber hasta qué límite voy a llegar este fue un metaanálisis que hicieron y ellos tomaban literatura tanto de emergencias como de unidad de cuidados intensivos pero finalmente todos los pacientes que se incluyeron dentro del metaanálisis eran pacientes que como bien dijo el doctor Pineda ya eran pacientes que habían estado reanimados y eran pacientes que estaban en la unidad de cuidados intensivos así que ellos sacaron su CLR y para el examen físico midiendo presión arterial midiendo gastro urinario midiendo perfusión el RR era de 1 súper bajo el RR para el examen físico más que bajo no sirve porque no cambia en absoluto tu probabilidad pretest si el RR es de 1 la probabilidad posttest es exactamente la misma ahora ojo porque esto incluye varios aspectos del examen físico y los mete todo dentro de este LR que en realidad es difícil decir que el examen físico no sirve y sirve harto en tratar de contestar la pregunta de cuál es el paciente que está en shock que esa es otra pregunta y otro dilema aquí estamos tratando de contestar si a través del examen físico o de las características del examen físico que ellos definieron para el meta de análisis yo puedo predecir que ese paciente va a responder a volumen o sea si fijándome en la frecuencia cardíaca fijándome solamente en la presión arterial fijándome solamente en la perfusión periférica yo puedo soy capaz de predecir y solamente utilizando esto decir si mira este paciente va a responder a volumen porque está hipotenso porque está taquicárdico etcétera eso no lo logra en el examen físico tiene un LRD1 lo que significa que la probabilidad post-test es exactamente la misma que la probabilidad pre-test por lo tanto no deberíamos utilizarlo al momento de tomar la decisión de si voy a seguir poniéndole volumen o no a este paciente la presión venosa central que en el fondo mide la presión de la aurícula derecha la cantidad de sangre que está llegando a la aurícula derecha para saber si un paciente necesita o no volumen tiene un LR de 2.6 una PBC menor de 8 que cualquiera iría pongale líquido tiene un LR de 2.6 solamente y una PBC mayor de 8 tiene un LR negativo de 0.50 si la presión venosa central hace tiempo que cae un poco en descrédito desde el punto de vista de si es un buen predictor de mi paciente necesita volumen o no como vemos y este trabajo reafirma lo que ya sabíamos es que una presión una presión de venosa central de menos de 8 habla de que probablemente la precarga de ese paciente está disminuida y eso es así y tiene una muy buena correlación aquí estamos haciendo les insisto una pregunta distinta es la PBC menor de 8 un predictor de que el paciente va a responder a volumen vemos aquí que el LR es de 2.6 que es bastante bajo como dice la doctora Torres por lo tanto no es un buen predictor es un buen predictor de que me falta precarga si es un buen predictor de que falta precarga es un buen predictor de que vaya a responder a volumen solamente tomando en consideración el resultado de una PBC menos de 8 no lamentablemente no pero ojo significa que no le voy a poner volumen no porque eso o sea eso no es loco como deberíamos interpretar este trabajo no es lo que dice el trabajo lo que dice es que no deberíamos utilizar la presión venosa central aisladamente como factor predictor de que mi paciente va a responder a volumen o no eso es no es que nos sirva es que nos sirve como predictor de que mi paciente va a aumentar su gasto cardíaco si es que yo le paso volumen la presión de pulso que es la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica que en el fondo ve la extensibilidad de los vasos en un paciente ventilado cuando le ponemos cierta cantidad de CC por kilo en un paciente que se le pone menos de 7 ML por kilo tiene un LR positivo de 7.9 y uno negativo de 0.30 tiene un buen LR la presión de pulso en un paciente que está ventilado a menos de 7 ML por kilo y el paciente que tiene más de 7 ML por kilo tiene un LR no tan bueno de 5.3 y uno negativo de 0.19 esta medición es tremendamente interesante básicamente si es que uno lo entiende bien lo que hace es medir variaciones entre las presiones sistólicas y diastólicas en el fondo y se llama o sea el delta PP el delta de presión de pulso básicamente porque traduce que hay variaciones del latido cardíaco ¿ya? basado en el ciclo respiratorio ¿ya? básicamente porque si yo tengo variaciones altas ¿ya? entre inspiración y expiración significa que ese corazón probablemente está respondiendo a variaciones pequeñas desde el punto de vista de la precarga ¿ya? que son las que se producen en forma fisiológica cuando yo inspiro y expiro ¿ya? y ojo que esto tiene muy buena relación en pacientes ventilados porque yo soy capaz de controlar el volumen que le estoy dando al paciente por lo tanto aíslo una de las variables ¿ya? que es cuánto respira el paciente y cómo respira porque en un paciente que está no sé respirando a 40 por minuto es probablemente bastante distinto a un paciente que está respirando a 30 a un paciente que está respirando a 20 la gracia de tener al paciente ventilado y con un volumen corriente fijo es que yo aíslo esa variable ¿ya? entonces yo aislando esa variable miro cómo se comporta latido a latido el mi corazón ¿ya? y si hay variaciones entre inspiración e inspiración significa que probablemente a esa situación le falta precarga ¿ya? porque está variando ante la el efecto que tiene la presión positiva sobre el corazón y sobre el gasto cardíaco si yo no hay variación ¿ya? o sea tengo al paciente ventilado y en realidad no hay ninguna diferencia entre las entre las presiones durante el ciclo respiratorio significa que ese corazón no está respondiendo a estos cambios mínimos por lo tanto es menos probable de que ese corazón responda o tenga cambios significativos si yo le aporto volumen ¿ya? porque parece que el problema no va por ahí versus un corazón que tiene un delta pp alto ¿ya? o sea que hay alta variación entre latido y latido dependiendo del ciclo respiratorio yo puedo decir mira a este borosón le falta precarga por lo tanto aumenta las probabilidades y el R7.9 es bastante bueno de hecho ¿ya? y significa que si yo le aporto volumen probablemente ese paciente si va a responder y va a mejorar su gasto cardíaco ¿ya? su volumen latido esta presión o sea esta medición en el fondo no está exenta de complicaciones porque requiere algunas cosas técnicas que no todo el mundo tiene y que son muchas veces difíciles de encontrar porque para hacer esto necesitamos una línea arterial ¿ya? o sea necesitamos ser capaces de desplegar en el tiempo una medición de latido a latido ¿ya? donde yo claramente puedo ver gráficamente como van variando o sea hacer un delta pp por ejemplo con presión arterial no invasiva o sea es imposible no tiene ningún sentido hacerla por lo tanto si yo no tengo una línea arterial y un monitor que sea capaz de medir esto en realidad no puedo usar esta herramienta ¿ya? tengo otras herramientas me las puedo arreglar de otra manera pero el delta pp requiere primero entender qué significa y saber cómo se usa segundo tener la máquina que se requiere y tener toda la capacidad técnica de hacerlo si lamentablemente yo me atrevería a decir que la gran mayoría de las urgencias de nuestro país esto no es una realidad y no podemos tenerlo ¿deberíamos tenerlo? sí quizás sí porque es una herramienta que ha demostrado útil al intentar responder una pregunta que es bastante compleja la variación de la vena cava que también se traduce en los cambios que tiene la vena cava con cada respiración en los pacientes ventilados la variación de la vena cava tiene un LR de 5.3 un LR positivo y uno negativo de 0.27 y hay un par de trabajos que se hicieron que se encontraron también con pacientes con ventilación espontánea donde tenía un LR positivo de 3.5 a 9.3 según el trabajo y uno negativo de 0.38 a 0.7 pero realmente es una herramienta que nosotros usamos harto en la urgencia ver la variación de la vena cava para ver si el paciente responde o no la vena cava es útil pero no creo que es mucho más útil que la PVC porque finalmente lo que estamos haciendo mirando la cava es extrapolar la PVC cuando la PVC está baja y al ser un equivalente a la presión venosa central tiene las mismas limitaciones que la presión venosa central por lo tanto es esperable que sea útil cuando la vena cava mide menos de 2 centímetros y colapsa más de un 50% pero si está normal o está grande probablemente no tiene mucha utilidad entonces hay que saber cómo interpretarla y cuándo nos sirve nos sirve si cuando está menos de 2 centímetros y cuando colapsa más de 50% aquí de nuevo ellos hicieron y está descrito con mediciones por lo tanto uno debería medir si colapsa más de 50% eso se puede hacer con un modo M ahora desde el punto de vista práctico en personas entrenadas con experiencia en ultrasonía de urgencia la evaluación cuantitativa y la cualitativa de la cava tiene exactamente el mismo resultado por lo tanto si tú tienes experiencia en ultrasonido y has hecho un montón de exámenes y has visto un montón de pacientes si tú al mirar la cava ves que te parece que está menos de 2 centímetros y que colapsa más de 50% lo más probable es que sea así y de nuevo estamos sobre todo y esto hay que tenerlo en mente cuando utilizamos el ultrasonido estamos nosotros somos buenos para los extremos ¿por qué? porque esto es muy útil en el paciente que está en extremo o sea el paciente que está hipotenso choqueado mal perfundido para que lo que encontremos nosotros sea la causa de cómo está el paciente tiene que ser igualmente evidente o sea me parecería muy extraño encontrarme con una vena cava grande en un paciente choqueado y que la causa sea efectivamente un shock hipoblemico o un shock hemorrágico o un shock séptico sería raro lo mismo con la función del corazón sería muy extraño encontrarse con una buena función o una función ventricular decente razonable al ultrasonido y que la causa del shock sea un shock cardiogénico porque si bien nosotros somos buenos en los extremos aplicamos y deberíamos aplicar esta herramienta al paciente que está en los extremos al paciente que clínicamente hay algo que está muy mal y que yo debería encontrar la respuesta en el ultrasonido y que debería ser igualmente evidente la elevación pasiva de las piernas que en el fondo consiste en hacer llegar al corazón de 200 a 300 entonces sé que hay en las extremidades inferiores retornarnos al corazón y así ver si mejora el gasto cardíaco esto tuvo un muy buen LR tuvo un LR positivo de 11 cuando se medía el gasto cardíaco con ecografía y tuvo un LR positivo de 3.12 cuando se medía el cambio en el gasto cardíaco con la presión de pulso al elevar las piernas es lo que mejor LR tiene y lo que podríamos usar siempre y cuando tuviéramos estuviéramos como decía el doctor Pineda si tuviéramos en nuestro servicio de urgencias un aparato o un monitor que pudiera medir la presión de pulso una línea arterial o que tuviéramos la persona entrenada para hacer un eco y nos pueda medir el cambio en el gasto cardíaco es interesante porque si bien los números son buenos hay un LR de 11 muy bueno tiene las limitaciones técnicas que acaba de decir la doctora Torre o sea esto no significa levantarle las piernas al paciente y que se acabe el problema significa que tengo que tener a alguien ahí haciendo mediciones desde el punto de vista ecográfico que yo lamentablemente no sé hacer ni puedo hacer ni pretendo hacer ni voy a aprender a hacer y el tema del delta PP o sea la diferencia de presión de pulso también es extremadamente interesante como predictor pero también tiene las mismas limitaciones técnicas por lo tanto si bien esto demostró en el trabajo ser lo más útil como predictor de si el paciente va a responder a volumen o no desde el punto de vista práctico parece no ser tan práctico por las razones que hemos descrito entonces cuando nos digan estas cosas hay que entenderlas de esa manera hay que saber bien para qué está orientado este trabajo y qué es lo que cuál es la pregunta que iba a contestar y no tratar de extrapolarla a otras situaciones clínicas o tratando de hacer otras cosas porque no corresponde estos son los elementos y las herramientas que este trabajo midió y vale la pena revisarlas vale la pena entenderlas porque si uno mira las intervenciones la que menos afectos adversos podría llegar a tener es efectivamente el elevar las piernas si bien el método es no invasivo porque hay que levantarle las piernas al paciente para que tenga los rendimientos que tiene necesitamos métodos invasivos de medición por lo tanto si bien estamos buscando tratar de simplificarnos la vida y no hacerle daño a nuestro paciente este método para que tenga el resultado y el rendimiento que está descrito requiere así algunas medidas invasivas que está bien no son tan terribles porque significa una línea arterial y alguien que haga una eco pero si lo hace complicado desde el punto de vista técnico creo yo que esta pregunta es tremendamente relevante tratando de seguir este principio que es primero no dañar no hacer daño y creo yo que ya adelantar un paso es reconocer que el volumen si puede dañar que es algo que nosotros no teníamos muy incorporado y que la última evidencia ha demostrado que si incluso tiene alguna correlación con un aumento de la mortalidad con mayor días de UCI con mayores complicaciones etcétera y es porque post reverse probablemente nos pasamos y se pasó la balanza hacia el otro lado que es tratar de sobre reanimar a los pacientes o dar a los pacientes la mayor cantidad de líquido posible pero sin mirar esta otra parte de que pasa cuando le estamos dando líquidos y volumen a un paciente que no lo necesita o que si bien uno puede creer que lo necesita que no va a responder o sea que la intervención que vamos a hacer no va a tener el efecto que nosotros estamos buscando y eso es agregarle morbi-mortalidad al paciente sin tener un efecto clínico en el fondo beneficioso entonces el objetivo de toda esta revisión y dentro de las conclusiones es saber en qué punto ojalá pudiéramos saber en qué punto de esta curva está nuestro paciente para nosotros sería ideal saber que todos los pacientes están al inicio de la curva y que si le ponemos una carga de volumen si es un corazón enfermo va a aumentar un poco su stroke volume y en un corazón sano también le vamos a poner líquidos y aumentar su stroke volume pero lamentablemente en la urgencia no vamos a poder saber eso así que para eso tenemos que hacer una carga de volumen y ver cuánto puede subir nuestro stroke volume sin aumentar la presión hidrostática del capilar pulmonar y llevar a nuestro paciente a una sobrecarga de líquidos pulmonar esto es tremendamente importante entenderlo hay demasiadas variables que no sabemos ni tenemos cómo saber ni tenemos buenos indicadores de cómo medirla el primero es que si todo el mundo sabe que un corazón enfermo responde de manera distinta a un corazón sano ahora la pregunta que yo les hago es cuándo o cuántas veces sabemos cuál es el basal de nuestro paciente uno puede sospechar uno puede intuirlo uno puede asumir y eso es lo que hacemos habitualmente que probablemente un caballero de no sé ochenta y tantos años con una esternotomía y una cardiomegalia en la radiografía probablemente un corazón enfermo pero qué tan enfermo versus alguien joven que uno asume que va a tener un corazón sano ojo que a manera de ejemplo y que va viene bien como ejemplo al caso esta semana he visto ya cinco pacientes de menos de cuarenta años con infartos con supra y no así dudoso no infartos con supra de nivel pacientes de treinta y cuatro treinta y seis treinta y ocho años por lo tanto ojo que la edad por sí sola de nuevo parece no ser suficiente y muchas veces asumimos cosas que no son entonces esa es una primera variable que no sabemos cuál es el basal de mi paciente para poder saber o poder predecir cuál de las curvas va a ser la que va a responder la segunda incógnita que tenemos y que no tenemos manera de podemos de nuevo indirectamente sospecharla o indirectamente intuirla es en qué parte de la curva está mi paciente desde el punto de vista del volumen fendidiástole y hemos discutido algunos predictores como la PVC como la ECO etcétera que nos hacen sospechar dónde pudiera estar el paciente ahora idealmente lo que estamos buscando es que el paciente esté más cerca del lado izquierdo de la curva en el fondo esté en la porción inicial de la curva ¿por qué? porque ahí si yo intervengo a través de mi carga de volumen y buscando aumentar el volumen latido el aumento del volumen que voy a lograr va a ser bastante más significativo que si estoy en la mitad de la curva o más hacia la derecha ¿ya? donde a pesar de que yo le agregue precarga y le agregue volumen lo que yo logro como efecto como stroke volume es muy poco ¿ya? y si empieza a aumentar los efectos adversos ¿ya? por lo tanto esa es una segunda incógnita que no sabemos primero cuál es el basal del paciente o sea saber con qué corazón estoy enfrentándome segundo en qué parte de la curva estoy ¿ya? y tercero quizás la más limitante de todas estas es que no tengo una buena manera de medir el stroke volume no tengo mediciones directas del volumen latido son todas mediciones indirectas y todo lo que hemos revisto y todo lo que ha revisado este trabajo son mediciones indirectas del volumen latido por lo tanto no hay ninguna herramienta que sea muy útil por sí sola no hay ninguna que sea extremadamente útil por sí sola porque son todas mediciones indirectas del volumen latido por lo tanto si estamos buscando una respuesta así concreta de mira este paciente va a responder a esta carga de volumen en estas condiciones lamentablemente no la vamos a obtener nunca no es porque no sepamos o sea porque no queremos contarle en el fondo es porque realmente no sabemos no sabemos cuál es el paciente que va a responder a volumen por lo tanto aquí quizás la pregunta y leyendo en el fondo y preparando este seminario también encontré un par de opiniones por ahí de que quizás esto es una pregunta inútil o está mal hecha la pregunta porque ¿voy a dejar de pasarle volumen al paciente? probablemente no probablemente lo que tenemos que hacer es y la pregunta adecuada es a este paciente cuya precarga ya está resuelta le sigo poniendo volumen o paso a otras intervenciones y otras intervenciones básicamente vaso activo quizás esa es la pregunta porque está bien salvo los casos que comenzamos hace un poco una carga de volumen de un litro por ejemplo puede que no sea tan dañino para el paciente cuando empezamos a hablar de 3, 4, 6 litros si claro que tenemos efectos adversos y efectos adversos importantes tanto así que como decía la doctora vamos ya al paciente o lo vamos a empujar hacia un edema pulmonar agregándole mortalidad o sea es un paciente que le estamos pasando volumen porque ya está choqueado porque está séptico etcétera por la razón que sea y le vamos a agregar además ahora un edema pulmonar cardiogénico secundario a una sobrecarga de volumen la pregunta es quizás no tanto si este paciente va a responder a volumen o no es este paciente está respondiendo a volumen este paciente que ya solucioné su problema de precarga va a responder a más volumen eso quizás es la pregunta más relevante y para entregarles algo en el fondo después de este análisis y este video ¿en qué quedamos? ¿qué es lo que tenemos que hacer? y la idea creo yo es tener esta mentalidad de que el paciente es un puzzle y hay que tratar de armarlo y hay que tratar de armarlo y cuáles son las piezas que tenemos que tener en consideración características del paciente tiene un corazón sano tiene un corazón enfermo los signos vitales que tiene inicialmente el paciente con que nos encontramos la primera vez que vemos al paciente y con que nos encontramos después de que le hemos hecho una carga de volumen el ultrasonido que si lo tenemos tenemos que usarlo para ver básicamente la contractibilidad del corazón la cava la cava nos ayuda mucho para saber si ponemos o no ponemos más volumen el delta pp como vimos super valioso usarlo siempre y cuando tengamos los recursos necesarios podemos tener una línea arterial podemos tener un monitor y la clínica ver si el paciente mejoró su perfusión la elevación de las piernas llegamos a la conclusión que era lo que más el ERR tenía siempre y cuando tengamos los medios para poderla medir como ya lo comentamos estas son las distintas piezas en el fondo que hay que tratar de armar al momento de tratar de contestarse a la pregunta le sigo poniendo volumen o no le sigo poniendo volumen pacientes signos vitales ultrasonido delta pp la clínica la perfusión clínica y como el paciente responde y la elevación de las piernas desde el punto de vista de las conclusiones del trabajo dicen y estas son las que dice literalmente el estudio en el fondo el metanálisis el 50% de los pacientes que ya estaban en la UCI respondieron a fluidos el examen físico y la BBC no sirven mucho los diámetros de la vena que va con el ultrasonido sirve en los pacientes ventilados y la elevación de pasiva de las piernas es útil esas fueron las conclusiones generales del trabajo recuerden que estas son conclusiones contestando la pregunta en este paciente que ya está con 3 litros de fisiológico o 3 litros de volumen adentro que persiste moderadamente inestable si estos factores fueron predictores de que el paciente si yo le pongo más volumen va a mejorar y va a salir de su inestabilidad eso es todo lo que contesta nada más que eso desde el punto de vista de las conclusiones de la discusión me gustaría estas son conclusiones de la doctora torre en el fondo después de hacer el análisis completo después de estar un par de semanas dando vuelta con este tema mientras además seguíamos viendo pacientes desde el punto de vista clínico y se dio cuenta rápidamente que es una pregunta que nos hacemos todos los días y que tenemos que tomar decisiones todos los días ya mis conclusiones fueron leyendo este trabajo que ya lo hemos repetido varias veces son pacientes que están en UCI con una reanimación inicial si me encuentro con un paciente inestable hemodinámicamente como el del principio que les contaba que tiene falla renal que no sé cuántos líquidos ponerle no hay una magia ni hay una respuesta única para saber si a este paciente le pongo o no le pongo líquidos endovenosos no hay nada mágico que me haya la respuesta si pongo una carga de volumen tengo mis ojos me quedo al lado del paciente observo qué pasó con la frecuencia cardíaca qué pasó con la presión arterial orinó el paciente no orinó mejoró su estado de conciencia y si va barriendo no va barriendo láctico entonces quedarme siempre al lado del paciente observando la respuesta a mi intervención no hay ningún factor de lo que hemos conversado que de manera única nos dé la respuesta si todos ayudan en cierta medida por lo tanto es inútil desde mi punto de vista tratar de aislar un factor y encontrar una respuesta mágica para todos los pacientes lamentablemente o no lamentablemente porque esto es parte de lo que hacemos y parte de lo que nos gusta esta pregunta y esta acción que uno debería tomar de si seguir con volumen o no seguir con volumen la va a contestar en la medida que haga una carga de volumen formal y no formal no me refiero a tener un protocolo sino que entendiendo que es lo que estamos haciendo y para qué contra qué objetivo y como bien decía la Magda le pongo volumen al paciente siempre al lado del paciente y observo miro si es que hay cambios con mi intervención o no si el paciente estaba a 130 por minuto inicialmente y después de 500 de fisiológico en 20 minutos la frecuencia cardíaca baja a 100 o baja a 90 significa que vamos mejor si el paciente está hipotenso y mejora la presión significa que vamos mejor si el paciente estaba soporoso o estaba agitado y yo logro que el paciente se calme y van mejorando los signos vitales significa que vamos mejor si el láctico va disminuyendo y hay un trabajo reciente publicado en pacientes comillas pacientes críticos donde el barrido de lactato se correlaciona con una disminución de la mortalidad y si uno entiende de dónde sale el láctico y por qué sale es lo esperable significa que vamos mejor pero lamentablemente no hay manera de escapar a esta carga de volumen y el concepto es que ense al lado de la cama del paciente no indiquen 5 litros o 2 litros o 3 litros sin tener una indicación clara y sin tener objetivos claros hay que definir los objetivos según el paciente que tengo al frente porque va a variar las metas que yo voy a buscar dependiendo de quién tengo al frente tengo un paciente que está hipotenso tengo un paciente que está taquicárdico no más tengo un paciente que está taquicárdico y tiene láctico elevado etcétera entonces la luz al final del túnel es la carga de volumen y saber interpretar los cambios que yo genero con mi intervención no existe otra manera desde el punto de vista de las herramientas tenemos un montón de herramientas no voten ninguna usenla por ejemplo porque uno leyendo este trabajo hacia la rabia puede decir no pero el examen físico no sirve de nada pero por supuesto que sirve por supuesto que sirve y sirve de mucho sirve para hacer el diagnóstico del paciente que está choqueado sirve también desde el punto de vista de respuesta a mi carga de volumen mejoró la perfusión clínica o no el paciente está más tibio o distal o no se le borraron las libideces o no usen todas las herramientas que tengan a su disposición no usen ni se casen con una en específico porque ahí es donde cometemos errores y ahí es donde tratamos de generalizar y lamentablemente la medicina no es tan fácil y si fuera tan fácil nos habrían reemplazado por algoritmos y por computadores hace mucho tiempo que claramente si uno los programa y sabe programarlos van a tener una tasa de error mucho menor que la que puede tener un ser humano pero lamentablemente o afortunadamente la medicina de urgencia y la medicina en general no es así por lo tanto dejemos de buscar factores únicos que contesten las respuestas que estamos buscando tratemos de entender todas estas herramientas y entender cómo las vamos a utilizar y cómo vamos a interpretar los resultados siempre estando a la lado del paciente usen las herramientas que tengan a su alcance si tienen ultrasonido úsenlo a la lado del paciente mira la frecuencia cardíaca pone volumen mira la frecuencia cardíaca pero siempre estando al lado del paciente siempre vigilando sus cambios como bien dice la doctora Torre siempre al lado del paciente y ojalá siempre al lado de alguien que te esté asistiendo alguien que te esté ayudando alguien que te diga mira vamos por aquí por aquí vamos bien o alguien que te diga mira yo creo que hasta aquí pasemos a vaso activo y por eso es tremendamente importante hacer un programa de formación por eso es tremendamente importante tener gente que te esté mirando y que te esté guiando en las decisiones que toma y en cómo lo hace porque haciendo esto solo sin ninguna ayuda externa es tremendamente complejo y es muy fácil caer en errores sistemáticos por lo tanto la respuesta ante una pregunta como esta que suena fácil es la integración de un montón de procesos que se tienen que dar y que lamentablemente incluso tres años son pocos para adquirirlo pero la respuesta para cuánto líquido le pongo a mi paciente va a requerir por lo menos tres años de formación y algunos años de egresado varios años de egresado en poder tomar una decisión con confianza y en decir mira le vamos a poner hasta aquí por estas razones y después de esto si no llegamos a este punto vamos a partir con esta otra estrategia porque ya más volumen no tiene sentido y eso suena fácil en la práctica se ve fácil pero es tremendamente difícil tomar la decisión así que la invitación es a que piensen esto de una manera distinta a que se asesoren y se hagan acompañar por gente que lo ha pensado y le ha dado una vuelta que no hace las cosas en forma automática sino que está ahí al lado de la cama el paciente midiendo las intervenciones que hacemos espero que les haya sido de utilidad nos vemos en un próximo video muchas gracias chau gracias nos vemos chau